Ya pasaron nueve colectivos, según informado por la Coordinación de Frontera, donde se secuestró droga, elementos también contundentes, como chuzas, algunas situaciones raras que llevaban, lógicamente, como tipo palos, donde, bueno, los que no tienen alojamiento van a ir a los paradores. Se rechazó una sola persona con antecedentes penales en Chile y te cuento que, un dato muy importante para que ustedes vayan teniendo un buen trabajo, que han hecho Canal 7 también, es durante la madrugada de este jueves, y esta mañana a mediodía se está calculando, según lo que nos están informando, que pueden llegar entre 10 a 15 colectivos más con hinchas de Colo-Colo. Recordemos que va a seguir el control exhaustivo. Ahora, Osvaldo, ¿cuántos han llegado hasta acá? Porque si con esta cantidad tenemos tantos hinchas en la calle, ¿10, 15 colectivos más decís? Sí, sí, 10, 15 es lo que se informa desde la logística desde Santiago, así que se calcula entre 10 y 15 más, y por eso creo que va mañana a ser nuevamente entre la madrugada y las primeras horas de la mañana, otro control exhaustivo, controlado en el exterior por la aduana, luego migraciones por cada colectivo, y volver en forma ordenada hacia la ciudad de Mendoza, encarcelado, y bueno, por lógica, lo que ha ido sucediendo durante el día de hoy. Claro, exactamente. Bien, bueno, estaremos atentos, sobre todo por esto que contabas un poco al principio, el secuestro de armas sobre todo. Nosotros también tenemos el dato desde hace pocos minutos de droga y de este hombre deportado porque tenía antecedentes penales, para recalcarlo más sobresaliente de la tarde. Sí, exactamente, así que bueno, como siempre, yo creo que, por ejemplo, hay un dato importante, los vehículos particulares que están viniendo al complejo Roque Carranza y Orcones no han tenido demoras importantes, tampoco han sido requisados de la forma que están siendo requisados los indios de este club, así que bueno, un gran laburo, un gran laburo de destaco de la gente de la coordinación de frontera con Policía de Mendoza, Gendarmería Nacional, Migración de Alguana, para que haya estado todo ordenado y poder que estos hinchas ingresen a nuestro país, a nuestra provincia precisamente, en forma ordenada y tranquila y encapsulada para evitar cualquier tipo de inconveniente que ustedes ya lo deben tener por la ciudad de Mendoza viendo la gran cantidad de hinchas y simpatizos. Sí, total. Creo que hay más de 14.000 entradas que habían comprado ellos. Sí, 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 ese es el número.